Hola amigos, excelente día. Miren, el día de hoy, pues ya estamos preparando aquí el desayuno, unos huevitos, unos frijolitos, ya por ahí tenemos el papalo. Y vamos a, vamos a comernos también una calabacita con panela que nos mandó doña Silvia Leiva, que le manda un saludo, siempre ve nuestros videos. Este, nos mandó calabacita con panela, bien rica. Pero les vamos a preparar, vamos a preparar el día de hoy, vamos a preparar unos hot cakes con avena, con plátano, con huevo y con chocolate. Por ahí me preguntaban, ¿para qué más sirve el chocolate que hacemos? El chocolate de mesa o quichpil, bueno, sirve para hacer batidos. Este tiene azúcar, tenemos sin azúcar, para los que no consumen azúcar. Y bueno, lo vamos a preparar de la siguiente manera. Vamos a utilizar media taza de avena, avena natural, sin caramelo ni nada. Únicamente vamos a utilizar media tacita, no vamos a hacer mucho. Media taza. Como estos plátanos, estos plátanos son de aquí, del rancho, se llaman, aquí les llamamos dominico. Son pequeñitos, bueno, vamos a utilizar tres, pero si tienen del ruatán, uno que es más largo, que es para batidos, o tabasco, no sé cómo le llamen. Vamos a utilizar únicamente uno, vamos a ponerle, en este caso, como son pequeños, vamos a ponerle tres. Pues, es un, son unos cupcakes, pues, de cierta manera sanos, que este, pues nos dan energía por la mañana. Y si a eso le añadimos el cacao, que es 100%, 100% cacao, y 100% natural, pues, qué mejor, ¿no? Vamos a tener energía durante todo el día. Vamos a cortar únicamente, esta es una tablilla de 90 gramos, que es la que nosotros manejamos. Vamos a cortar, nada más, una pequeña parte, ¿sale? Como un cuarto de la tablilla de chocolate, es lo que le vamos a agregar nosotros. Y le vamos a poner un huevo, le vamos a poner un huevo, y media taza de leche, me faltaba decirles la leche. Va, media tacita de leche. Esto lo vamos a llevar a licuar, hasta que quede bien homogénea nuestra mezcla. Y lo vamos a hacer, como hacemos normalmente los cupcakes, con mantequilla, y uno por uno. Ahí está. Vamos a llevarlo a licuar. Ya tenemos aquí mezclado el plátano y lo demás. Si se dan cuenta, nos quedó una mezcla oscurita por el chocolate. La cantidad de chocolate, bueno, va a depender del gusto de ustedes. Y vamos a llevarlo a la sartén. Con un poquito de mantequilla. Hay personas que, bueno, van al gimnasio y si utilizan proteína de algún tipo, bueno, a su batido este, a sus hot cakes, le pueden poner, vamos a darle otra molida porque ya le puse mantequilla. Este, le vamos a poner un... una medida de proteína, y bueno, pues más energía les va a dar. Miren, ya está a fuego nuestro hot cake. Si quieren que les queden más esponjocitos los hot cakes, bueno, le ponen un poquitín de royal, o polvo para hornear, este, y bueno, se les van a esponjar un poquito más sus panecillos. Mi súper palita de madera. Miren, ya se está secando. Le vamos a dar la vuelta. No, y esto huele delicioso. Tiene el toque de chocolate y de plátano. Pueden hacer también unos... unos muffins con el chocolate. Pueden hacer su champurrado, puede hacer su chocolate, pueden hacer pasteles, pueden derretirlo y utilizarlo para decoración. Entonces, sus usos, obviamente, del chocolate son infinitos. Y si es un chocolate o kitschpil, o un chocolate natural, como el que nosotros les estamos ofreciendo, bueno, qué mejor. Ahí está, amigos. Con este pequeño video, les doy la bienvenida a mi canal. Les deseo que tengan excelente día. Mi nombre es Higinia Borsani. Y bueno, el día de hoy tenemos actividades bastante interesantes. Entonces, no se despeguen de este canal y continuamos. Miren, esta es otra orquídea, es pequeñita y está aquí en este tronco. Quería mostrarles, pues esta es mi casita, como ya les he mostrado en algunas ocasiones. Y el clima del día de hoy está hermoso, soleado por la tarde. Yo creo que va a haber algo de lluvia. Pero en esta temporada, el clima aquí es bastante caluroso, a pesar de que estuvo la llovizna, la neblina, pero el clima es cálido. No es frío como tal, todavía no estamos en temporada de frío. Pero miren, pues disfrutando otra vez del solecito rico. Este es el mejor clima que puede haber. El sol y por la tarde lluvia, refresca bastante. Y bueno, se puede disfrutar toda la mañana del buen clima. Miren, ahora sí, el chamizal tiene bastante agua. Las plantitas de aquí de la orilla de la carretera ya revivieron, vean. Revivió este arroyo y todos los de los lugares cercanos aquí, bueno, revivieron con estas lluvias. A ver si en estos días subimos a la montaña, a donde está el manantial. Pues para que vean, para que vean y les explique un poquito de lo que es el manantial, donde se toma agua potable para algunas casas de aquí de la comunidad de Zapotitan. Y algunas de aquí de Quezapa también reciben agua potable de esa manguera que tanto estuvimos por ahí teniendo problemas. Bueno, vamos a explicarles. No tomamos todo el agua. De hecho, incluso en la sequía dejábamos la mitad de ese manantial para que siguiera corriendo. Porque, bueno, los animalitos, las plantas, los pececitos necesitan agua. Entonces, una parte era la que tomábamos del manantial y la otra parte, pues se quedaba para seguir el cauce. Vamos a ver aquí de este lado, cómo se ve. Les cuento que este terreno, están viendo de hacer algunas cabañas para hacerlo un lugar ecoturístico. Vamos a ver de este lado, donde la gente bajaba a lavar, cómo es que se ve ya ahora el río con bastante agua. Agua. Mira, se cayó la basura. Vamos a venir a levantar esa basura que se quedó ahí todavía. De la gente que vino a lavar. Ahí se quedó. Los días que pasa el camión de la basura, bueno, yo no estuve, pero vamos a levantarlo y a subirlo a una de las... De las, este... Hacen como repisas. No recuerdo cómo le llaman. Cómo le llaman aquí. Este, de bambú. Ponen la basura en alto para que precisamente los perros y los animales no la tiren, no rompan las bolsas y la tiren. Miren. Todo esto es lo que se recolectó de la temporada que estuvieron lavando y se cayó la bolsa o la tiraron. Alguien se la llevó, no sé para qué. Y ahí aventaron la basura. Pero lo interesante es ver cómo, miren, ya no se puede cruzar prácticamente este... Este, este... Este... Este rollo. Ya está bastante crecido. Aquí se quedaron todavía las latas de bambú, que eran donde tendían su ropa. Ahora sí se ve muy bonito. Y les digo, ahorita si quisieran venir a nadar, a refrescarse en este río, el clima es cálido. Ahorita se siente bochoso, se siente calocito. Y pueden venir a nadar aquí, al chamizal. Me voy a parar aquí para que puedan ver desde otro ángulo. El río, el arroyo, que ahorita es un río. Hay quien dice, no, eso no es un río, es un arroyo. Pero bueno, ya viendo la intensidad y la cantidad de agua que tiene. Pero, este, pues las sequías, la contaminación, el cambio climático, han hecho que este río se reduzca a un pequeño arroyo. ¿Qué les parece esta hermosa vista que tenemos desde aquí del arroyo? Vamos a continuar nuestro camino. Vamos a ir a ver allá donde desconectaban la toma de agua. A ver cómo está. Pero vean, este arroyo está súper limpio. Aquí nadie lo contamina. La parte alta, pues no tiene casas, es solamente un potrero. ¿Dónde? Pues nadie contamina el arroyo. Vamos a cruzar, a ver si no azoto. De aquí, tengo que cruzar allá. Pero vean qué bonito. Me voy a llevar uno de esos troncos para hacer una lámpara que quiero. Ya esos troncos con el agua yo creo que están curtidos. No. Me caí. No. 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 No me dio ni pierna. Y azote Ni modo, me moqué No me quería mojar ¡No! Me iba a reír pero Por respeto No lo voy a hacer Miren que bonito se ve el arroyo Miren, esta es la toma de agua De Doña Mari Tiene una fuga, vean Pero se pone loca la manguera La presión de agua que trae ahorita Es bastante, bastante Y cuando pasa el aire Por la manguera Pues se pone a brincar Se ve chistoso Pero miren que bonito se ve ahorita El arroyo Ese es otro Que viene de allá arriba Igual de la montaña Y ahorita se llena Mucho más Miren Vamos a venir a reparar Yo creo que hay que ponerle un cople Y eso que es media pulgada de agua Tiene bastante, bastante presión Como Doña Mari Como Doña Mari le cierra ya la llave No la está tirando Entonces pues aquí Se desfoga El agua A mi me gustan las piedras Y miren Esta que me encontré Muy bonita Miren Miren Ustedes saben como se llaman estas Flores Yo la verdad no las conozco Pero Se ven bien bonitas Las hojas son Este Las flores son Todas rosas Pero muchas, muchas, muchos Muchos ramos Miren Que hermosa se ve Está aquí en una capillita De San Juditas Vamos a ir a ver Aquí arriba Tenemos sembrado limón Y este Vamos a ver Si encontramos Al ladrón Que se los está robando Aquí hicieron un puentecito De De Fierro Y este otro Vamos a mentir Vamos a mentir Vamos a mentir Antes Y está resguardada Por puras grasenas Ya vieron Esas se llaman Grasenas Y aquí hay naranjas Hay café Ahí está Ahí está el arbolito De Guanabana Antes aquí vivía una familia Que sea pedida Que sea pedida Báez Saludos Saludos a los amigos Báez Don Ramón Don Ramón Báez Y su esposa Doña Mari Le mandamos un saludo De ahí de Mazatepec Miren Se quedó abandonada La casita Hasta su banquita Le habían hecho Vean Aquí está abandonada La casita Y aquí junto Saludos A don Don Nueva Báez Que aquí vivieron Miren Ahí les mando una imagen Doña Uvences Báez También Le mando un saludo A Lidia Guerrero Que también nos ve Le mando un saludo Son de aquí Y bueno Esta era Esta era su vivienda Hace muchos años Yo creo que Aquí deben tener recuerdos Muy muy bonitos De su infancia Les mando un abrazo fuerte Hasta allá Hasta allá Donde estén A don Noé Que lo acaban De operar Que Dios lo bendiga Y que se recupere Y que se recupere Muy pronto Le mandamos saludos A toda la familia Báez De aquí De Zapotitan Ay ojalá y recuperaran Estos lugares Y los adecuaran Para rentarlos Está hermoso lugar Aquí Se respira Tranquilidad Miren Esta es una planta De ornato Que allá en Mazatepec La tenemos en macetas Y miren Aquí se dispersó De manera natural Se pegó a la pared Vean las flores Tan bonitas Pues ahí está Vamos a continuar Nuestro recorrido Hacia la plantación De limón Venimos Este A buscar A un ladrón De limón Que nos dijeron Que está aquí En la plantación De mi suegro A ver si lo encontramos Arre Lulú La canela Miren Le ponen Sus Sus tronquitos Podridos Para que esté Bien abonadita Miren esta Está bien bonita Se van a jalar rapidito Las canelas Don Gonzalo Se ve Están bien chulas ¿Están bonitas? Sí Aquí Don Gonzalo Anda Trabajando Sembrando canelas Andamos en chinga Anda en chinga Dice Está bien Ahí van Ahí van Aquí tiene ya Sus pilones Y ya levantó Las paguas Allá está el árbol Sí La ardilla Miren Cómo las pica Te gusta La ardilla La La pagua Vamos a ir A cortar Unas Todas estas Bolsas Las juntan Y ya se las llevan No creen que se quedan Ahí Botadas Van sembrando Ahí sus Canelitas Miren este Miren este Se llama Chalagüite Este no tiene mucho Que lo sembraron Y se utiliza En la mayoría De los Cafetales Donde tienen Plantaciones Este Se utiliza Para sombra Como Regulador De sombra Es ese árbol Grande Que está Ese es un Chalagüite Ya grande Y bueno Este tipo De árboles Deberíamos Sembrar Más Porque Pues abonan El suelo Su hoja Al ser grande Ancha Trae beneficios Para la tierra Para las plantas A las cuales Les brinda Sombra Y Este Pues nos ayuda A que nuestra tierra Tenga abono A nutrir Las plantas Esos son los beneficios Del Chalagüite Y quien Quien ha comido Las vainas De Chalagüite Amigos Alguien se acuerda Coméntenos Yo sé que Don Juan Ramírez Que le mando Un saludote De por aquí De la zona Que anda Allá en Estados Unidos Si se acuerda De haber comido Chalagüites Vamos a continuar Nuestro camino Ahora si En silencio Miren Aquí Don Florentino Ya sembró Todo De canelas Ya está Todo lleno De canelas Todas esas Son canelitas Las de las hojas Rojitas De la punta Cafecitas Son canelas Y están sembradas Intercaladas Miren aquí Con el Cafetal Posteriormente Que crezcan Un poquito más Se les quitará Un poco de sombra Podando Los chalagüites Y podando Un poquito Los cedros Miren aquí Aquí ya sembraron Cacaos A ver Para los amigos Que estén interesados En la siembra En la siembra De cacao Aquí estamos A 500 600 metros Sobre el nivel Del mar Aproximadamente Tenemos la sombra Aquí de los cedros Y se está dando Y se está dando Muy bien Ahí van Miren los Los cacaos Apenas Tiene algunos meses Que los plantaron Y ahí van Avanzando muy bien Miren Ese es otro De los árboles Que pueden sembrar Alguien Alguien ha escuchado De las maderas Preciosas De carboncillo Aquí le llaman Carboncillo O alaguacuahuit Ahí está Luego les voy a mostrar Un mueble Que me hicieron En carboncillo Este Este otro Este Es otro Alaguacuahuit O carboncillo Que está bastante grande Nos da Bastante sombra Y aparte Bueno Pueden aprovechar Su madera Que es Muy muy bonita Con unos Unos veteados Preciosos No tardan tantos años En crecer Y se puede aprovechar Su madera Es hermoso Andar caminando aquí Y escuchar El treinar De las aves Va a haber naranjas Miren Están las naranjitas Bien bonitas ¿Se vieron? Miren Aquí en esta parte Vivió otra familia Aquí vivió Don Florentino Carreón Todavía está Los paredones De la casita Se fue a vivir allá A la orilla De carretera Miren Se quedó aquí Pero Ay está hermoso Aquí para vivir Ahora sí que Alejado Del bullicio Y la falsa sociedad Este es un Árbol de lichi Vamos a ir a ver También el acodo Que hicimos De lichi Les voy a mostrar Cómo es que se hace Un acodo Hicimos hace algún Como un mes Hicimos el Este El acodo Vamos a ver Si ya pegó Y les voy a mostrar Cómo es que se hace Un acodo Cómo es que se baja Una rama Por ejemplo De un árbol Como este de lichi Que está en producción Se baja un pilón Y posteriormente Pues ya se siembra La El tiempo En que produce Es más corto Ya un árbol Pequeño Ya empieza A producir No necesita Tantos años Pero igualmente Pues las desventajas Que tiene Un acodo Es que Pues el tiempo De vida También Se reduce ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Canta el pajarito? Hasta aquí Llega el poste De luz Mira Tenían luz Nos vamos a ir Por aquí Oye Ya vas a tener Lima Ya cosechaste De estas Este es un Árbol De paguas Conocen Las paguas Son las que Acabamos de pasar Que cortó el señor Y este Es el árbol Es un árbol Muy grande Y hay que esperar A que la Fruta caiga Es un tipo De aguacate Tiene Ácidos Grasos Y es Muy Muy sabroso Aquí Algunas personas La comen Con azúcar Algunas las comen Con sal Y con salsa No tienen un sabor Tienen un sabor Neutro Como el Pues prácticamente Como el aguacate Aquí ya miren Vino el animalito El tejón Y ya se las comió Ahí están Allá se cayeron Varias Ya miren Con el viento Estamos en la temporada Y se cayeron Muchas Vamos a ver Si encontramos Alguna que esté Buena todavía Para Para comer Miren Aquí ya están Las cáscaras Estas son cáscaras De Paguas Que ya se cayeron Ahí están Los huesos Aquí están Una Que está Para comer Pero ya no la ganó La ardilla Aquí hay bastante Ardilla roja Miren Ya se la comió La ardilla Se van cayendo Se ruedan Y Pues De aquí soy Dice la ardilla Se alimentan De la naturaleza Las ardillitas De las frutas Que hay aquí Algunas veces Son plagas Aquí no hay Tanta así Como para decir Es una plaga La ardilla ¿Verdad? Pero si tuviéramos Un cultivo así Que Que viviéramos De producir Paguas Ahí sí Estaría Estaríamos Este Batallando Con las Ardillas O no es De macadamia Miren Aquí tienen Sembrados Limones Precisamente Eso veníamos A buscar Porque nos dijeron Que un señor De allá De Mazatepec Que es un flojo Que no hace nada Se los viene A robar Y los va a vender Este Y pues no se vale ¿Verdad? Esto requiere Chapeo Requiere Poda Requiere Mantenimiento Como para que Alguien más Venga Y se los robe Vamos a ver Si Si los vemos Miren Este es Arbo De pimienta Y quiero mostrarles A ver si no me encuentro Aquí una víbora Porque está Chaparroso Quiero mostrarles Como es Las bolitas De pimienta Esta en el mercado Me llaman Pimienta All Spice Aquí están las bolitas Miren Esto es lo que cortan Y la tienen que cortar Todavía falta que crezca Un poco más Por ahí por agosto Ya un mesecito más Y Vamos a comenzar El corte de pimienta Miren Como está lleno De producto De pimienta Y bueno Tiene su chiste La pimienta Muchos Tienen miedo De producir pimienta Porque Hay poca gente Que Se suba Al árbol A cortarlo Obviamente Hay que subirse al árbol Si se dan cuenta Bueno Este es un árbol Chico Que ya está en producción Pero hay árboles Muy muy grandes Entonces la gente No se quiere subir A cortarlo Y en cuestión de precio Aquí la gente Te la corta A lo que le llaman A medias La mitad De lo que vale La pimienta A la venta Es lo que va a ganar El cortador De pimienta Entonces mucha gente No quiere Este No quiere arriesgarse Y no encontrar Cortadores Pero bueno Es uno de los productos Que más se venden En esta zona Aparte del café Es la pimienta Pimienta Old Spice Así se llama Y nosotros Yo les comentaba Que nosotros Utilizamos No la bolita Aquí como tenemos Los árboles Cada quien tiene Su arbolito Casi De traspatio Muy cerquita De De las viviendas Pues utilizamos La hoja Que nos da más Más intensidad De sabor Otra de las cosas En cuestión De la cosecha De pimienta Es que la gente Pues debe estar Acostumbrada Al corte De pimienta ¿Por qué? Porque al estarlo Respirando todo el tiempo Al ser Un Una Este Especie Tiene un olor Demasiado intenso Te calientas los pulmones Al estar oliéndolo Todo el tiempo Se calienta la espalda Todo el cuerpo No puedes llegar A tomar nada frío Porque te puede dar Un enfriamiento Es interesante Todo este tema De la pimienta Es un producto Muy 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 bonito Porque prácticamente Al árbol No le haces nada Únicamente Pues tratar de mantener La parte Baja Limpia Tratar De que Pues se vaya Abonando Tenga Tenga abono Pero este Plagas Casi no tiene Porque al ser Una especie Tiene un olor Muy intenso Entonces muy pocas veces Se le pega La plaga Otra de las cosas También al momento De la cosecha Es que Tenemos solamente Un lapso De tiempo Para la cosecha Por ejemplo De De agosto A mediados De septiembre O fines De septiembre ¿Por qué? Porque la pimienta Se madura Al madurarse Esta se pone Moradita Se crece Se pone blandita Y entonces Ya no nos sirve ¿Por qué? Porque ya no se puede secar Se revienta Ya no es Un producto apto Para la venta Ya no lo puedes Secar Y comercializar Entonces solamente Es un lapso Muy corto El que tenemos Para la cosecha De la pimienta Pues vámonos Ya les platiqué Un poquito De este tema De la cosecha De pimienta La planta Es yuca Aquí está sembrada La yuca Y ya le voy a dar prisa Porque Vengo pajareando Y empezó A lloviznar Ahora sí que vamos A poner a correr Porque me voy a mojar Aparte de la mojada De que me diera el río Me voy a mojar Aquí Con la lluvia Amaneció muy bonito Y les digo Aquí por la tarde Comúnmente En esta temporada Es Es esperar eso La lluvia Por eso es que Se dan tan bonitos Ahorita los cultivos Es tiempo de sembrar Árboles De plantar Frutos Árboles frutales De hacer Almarcigos O Invernaderos Pequeños invernaderos De Las semillas Que nosotros Bueno Vayamos a cultivar Porque en esta temporada En el día Tienen Los rayos del sol Y por la tarde Pues tienen la lluvia Ya no necesita Riego Toda esta zona Por eso Precisamente No se utiliza El riego En esta zona Porque Pues llueve Llueve La mayor parte Del año No con frío Pero si hay Bastante humedad Miren Miren Les voy a presumir Para que se les antoje Estamos comiendo Las Las paguas Ábrela Ábrela Estamos comiendo Las paguas Nos invitaron Unos frijolitos Miren Ya se acuerda De comer Las paguas Las comen Con azúcar Las comen Con sal Y yo De pilón Me fui a robar Aquí atrás Tiene la señora El papaloquelite Un chiquepis Reventado Unos frijolitos Con chicharrón Y ay papá Tla tus hijos Vuelan Vamos a darle Aprovechito a todos Excelente día Y con esta Imagen De la comidita Con pagua Me despido El día de hoy Y con este aguacero Escuchen Está todo lo que da Miren Acaba de caer Un aguacero Y ahora si El chamisal Está A todo lo que da Ahora si No me atrevo A cruzarme Porque si me lleva Por lo menos Una buena revolcada Si me la da No me atrevo No me atrevo No me atrevo No me atrevo No me atrevo